Liturgia de las Horas Laudes, Oración de la Mañana Primera Semana de Adviento Primera Semana del Salterio Miércoles 1 de Diciembre de 2021 Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid adorémosle Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle Himno De luz nueva se viste la tierra Porque el sol que del cielo ha venido en el seno feliz de la Virgen De su carne se ha revestido El amor hizo nuevas las cosas El Espíritu ha descendido Y la sombra del que todo puede En la Virgen su luz ha encendido Ya la tierra reclama su fruto Y de boda se anuncia alegría El Señor que en los cielos habita Se hizo carne en la Virgen María Gloria a Dios, el Señor poderoso A su Hijo y Espíritu Santo Que en su gracia y su amor nos bendijo Y a su reino nos ha destinado Amén Tu luz, Señor, nos hace ver la luz El malvado escucha en su interior un oráculo del pecado No tengo miedo a Dios ni en su presencia Porque se hace la ilusión de que su culpa no será descubierta ni aborrecida Las palabras de su boca son maldad y traición Renuncia a ser sensato y a orar bien Acostado medita el crimen Se obstina en el mal camino No rechaza la maldad Señor, tu misericordia llega al cielo Tu fidelidad hasta las nubes Tu justicia hasta las altas cordilleras Tus sentencias son como el océano inmenso Tú socorres a hombres y animales Que inapreciable es tu misericordia Los humanos se acogen a la sombra de tus alas Se nutren de lo sabroso de tu casa Les das a beber del torrente de tus delicias Porque en ti está la fuente viva Y tu luz nos hace ver la luz Prolonga tu misericordia con los que te reconocen Tu justicia con los rectos de corazón Que no me pisotee el pie del soberbio Que no me eche fuera la mano del malvado Han fracasado los malhechores Derribados no se pueden levantar Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Tu luz, Señor, nos hace ver la luz Señor, tú eres grande Tu fuerza es invencible Alabad a mi Dios con tambores Elevad cantos al Señor con cítaras Ofrecedle los acordes de un salmo de alabanza Ensalzad e invocad su nombre Porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras Su nombre es el Señor Cantaré a mi Dios un cántico nuevo Señor, tú eres grande y glorioso Admirable en tu fuerza Invencible Que te sirva toda la creación Porque tú lo mandaste y existió Enviaste tu aliento y la construiste Nada puede resistir a tu voz Sacudirán las olas los cimientos de los montes Las peñas en tu presencia Se derretirán como cera Pero tú serás propicio a tus fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Señor, tú eres grande Tu fuerza es invencible Aclamad a Dios con gritos de júbilo Pueblos todos, batid palmas Aclamad a Dios con gritos de júbilo Porque el Señor es sublime y terrible Emperador de toda la tierra Él nos somete a los pueblos Y nos sojuzga a las naciones Él nos escogió por heredad suya Gloria de Jacob, su amado Dios asciende entre aclamaciones El Señor al son de trompetas Tocad para Dios, tocad Tocad para nuestro Rey, tocad Porque Dios es el Rey del mundo Tocad con maestría Dios reina sobre las naciones Dios se sienta en su trono sagrado Los príncipes de los gentiles Se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham Porque de Dios son los grandes de la tierra Y Él es excelso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aclamad a Dios con gritos de júbilo Lectura breve Isaías 7, 14b al 15 Mirad La Virgen está encinta Y dará a luz un hijo Y le pondrá por nombre Emanuel Que significa Dios con nosotros Comerá requesón con miel Hasta que aprenda a rechazar el mal Y a escoger el bien Responsorio breve Sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor Sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor Su gloria aparecerá sobre ti Amanecerá el Señor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Sobre ti Jerusalén amanecerá el Señor Cántico evangélico Antífona Viene detrás de mí el que puede más que yo Y yo no merezco ni llevarle las sandalias Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham Para concedernos que, libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Viene detrás de mí el que puede más que yo Y yo no merezco ni llevarle las sandalias Preces Cristo, palabra de Dios Ha querido acampar entre nosotros para que contemplemos su gloria Alegres pues con esta esperanza digamos Quédate con nosotros, oh Emanuel Príncipe de la justicia y de la rectitud Haz justicia a los pobres y desamparados Quédate con nosotros, oh Emanuel Rey de la paz Que de las espadas forjas arados y de las lanzas podaderas Convierte nuestras envidias en amor y nuestra hambre de venganza en deseos de perdón Quédate con nosotros, oh Emanuel Tú que no juzgas por apariencias Disierne quiénes son los que realmente te pertenecen Quédate con nosotros, oh Emanuel Cuando vengas en una nube con gran poder y gloria Haz que podamos mantenernos en pie delante de ti Quédate con nosotros, oh Emanuel Tal como nos enseñó el Señor Terminemos nuestra oración diciendo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oremos Señor y Dios nuestro Prepara nuestros corazones con la fuerza de tu Espíritu Para que cuando llegue Jesucristo tu Hijo Nos encuentres dignos de sentarnos a su mesa Y Él mismo nos sirva en el festín eterno Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Que con vosotros Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompañe siempre Que tengan todos un buen día En la presencia del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!